Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este maestro chocolatero que creó el coche de Fórmula 1 más delicioso y bueno, como sabemos este generoso coche, este generoso monoplaza con el número dorsal del piloto asturiano Fernando Alonso tan solo necesitó 7 días y casi 60 kilos de chocolate negro para terminarse y bueno, a alguien no se le hace agua la boca, yo creo que a mí sí, como fanático del chocolate y también del automovilismo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, todavía quedan algunos meses para que se pueda volver a ver los coches de la Fórmula 1 competir nuevamente por todo el mundo algo menos para conocerlo, pero si como a cualquiera la espera, se le hace larga aquí se trae un suculento aperitivo con sabor a intenso chocolate y la manera de un auténtico coche Fórmula 1 y bueno ya que ahora un reconocido pastelero y maestro chocolatero ha fincado precisamente en Ginebra, en Suiza llamado Amauri Wichon, que ya se conoce por crear otras obras realmente dulces con forma de coche se atreve ahora con este espectacular monoplaza hecho enteramente con chocolate negro y bueno se habla de un auténtico experto en la materia con tan solo 14 años que empezó a estudiar cocina y apuntar al mundo de la pastelería viajando desde su Francia natal a Suiza casa de los mejores chocolates del mundo así terminó siendo incluso presentador de una serie de streaming de la compañía Netflix y bueno la cual se llama School of Chocolate y la Piastri Pastry Academy en la Vega Nevada y bueno pero como se dice su último proyecto es este delicioso coche Fórmula 1 de generoso tamaño al que no le falta ningún detalle y bueno para empezar un detalle que se valora especialmente aquí en España de donde es este mismo sitio web Canal Driver España es que el dorsal elegido fue el número 14 de Fernando Alonso aunque está claro que no es el Aston Martin del piloto del piloto español Unido Asturias sino que opta por una combinación de color rojo, blanco y negro que podría pasar por un Ferrari o simplemente por uno de los coches Fórmula 1 maqueta genérico con lo que la Fórmula 1 introdujo una nueva generación actual de monoplazas de coches bueno sin embargo bajo aquella capa la que se conan en realidad son casi 60 kilos de puro y incioso chocolate negro para el cual Wichon necesitó de 7 días de trabajo para terminarlo aunque en este vídeo recién estrenado se resume perfectamente todo el proceso y bueno no sé a cualquiera pero a todo el mundo ya se le hace agua la boca igualmente a mí como fanático de los chocolates y del automovilismo y también de la Fórmula 1 aunque da pena devorar un monoplaza Fórmula 1 así de logrado y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!